Una semana después del siniestro, sus causas siguen siendo un misterio. La zona en la que cayó, llamada en el argot aeronáutico del Caldero Negro, es ciega para los radares y suelen presentarse en ella tormentas instantáneas que aparecen y desaparecen en menos de 10 segundos. Del vuelo AF-447, solo se sabe que antes de perder comunicación con el radar, ingresó a una zona de tormentas y que cuatro minutos antes envió alertas por fallas en sus sistemas. Pero hasta el momento, las causas del accidente se desconocen. Sin embargo, pilotos expertos en la ruta que cubría el Airbus lanzaron sus hipótesis sobre este caso para tratar de determinar qué pasó con el avión que desapareció en el Atlántico. Entre Suramérica y Europa, los aviones vuelan hasta tres horas fuera del radar, porque en ese trayecto deben pasar por el frente intertropical, que es conocido en Francia como el Caldero Negro, una zona donde se presentan tormentas instantáneas de pocos segundos con lluvias fuertes y granizo. Un lugar de sombra del océano donde el radar no logra ubicar la posición de la aeronave. Según expertos pilotos franceses, ese frente intertropical crea una barrera de nubes verticales que deben cruzar todos los aviones que cumplen ese trayecto. Las nubes en muchos casos superan la altura del techo operativo impidiendo que la aeronave pueda pasar fácilmente. Según los pilotos, es como manejar un avión dentro del tambor de una lavadora encendida. Y aunque esta es la principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores, se estudia también la declaración de un piloto de la compañía Air Comet que volaba de Lima a Madrid y aseguró que vio al lado derecho de la cabina un destello de luz que descendía rápidamente y que tardó entre cinco y seis segundos en caer al agua.